Promesa cumplida El alcalde de Mérida Renan Barrera cumplió una añeja demanda de remodelación en el Parque de la Miraflores Este viernes, el presidente municipal de Mérida Renan Barrera llegó a cabo la entrega de acciones en el Parque de la Miraflores en donde convivió con vecinos de la colonia El primer edil pidió a los habitantes cuidar celosamente las nuevas instalaciones que representan una importante inversión económica para el disfrute de las familias de esta zona de la capital tucateca Con información ¡Gracias por ver el video!